Saludos Mova Royale Un juego Mova Royale Se puede jugar individualmente Con un compañero O un equipo de 4 compañeros Prácticamente Este juego es casi como Free Fire O sea es una similitud de los juegos Royale Que están de moda actualmente Prácticamente no es como un Push O como un Free Fighter Pero prácticamente es la misma temática Quedar primero Sobrevivir ante todos los que tienen que jugar Y prácticamente Quedar primero O quedar entre los 10 primeros Para seguir subiendo de categoría Como ustedes pueden ver Llegué a Platino 5 Llegué a Platino 2 en realidad Pero al término de la temporada Me volvieron a Platino 5 Así que vamos a proceder a jugar una partida Para poder ver si llegamos a Platino 4 Y así sucesivamente seguir subiendo Este video se va a hacer un poquito largo Por lo que las partidas son un poco largas Pero bueno, espero que les guste Bueno, pido disculpas No puse música Porque realmente quería que vaya con el sonido original del juego Para tener un poco más la experiencia de lo que es este juego Para los que juegan este juego Entenderán cómo es que se juega Para los que no juegan este juego Bueno, la temática es simple Sobrevivir Tenemos todas estas armas Se van a salir en este juego La cuestión es encontrarlas rápidamente Y subir de nivel lo más rápido posible Para poder quedar entre los primeros 10 O quedar primero Bueno, mi táctica o mi técnica O mi estrategia En este juego es realmente lanzarme al último Muchos dirán Pero por qué lanzarte al último Si cuando ya tú te lanzas Muchos ya han de estar en un nivel más o menos alto Es verdad Pero al lanzarme al último Prácticamente tengo un poquito más de ventaja Para tener un poquito más de rapidez Para yo acomodarme a mi manera Ya que si me lanzo entre los primeros Tengo la posibilidad de que me ganen Y que me maten rápido Y así quedar muerto primero Que quedar entre los 10 primeros Vamos a ver cómo es que nos va en esta partidita Vamos a ver The gods left this place a long time ago May my arrows fly true ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que quiero es llegar al nivel 10 En el nivel 10 ya estamos a tope Y las habilidades también ya están a tope Entonces por eso estoy atacando a estos guerreros O a estos Para poder subir de poder Ojalá no me interrumpan Ya solo nos falta un nivel Y llegaremos al nivel 10 Y de paso conseguimos recursos Ok, no tenemos espacio Ay, hay un jugador que está dando duro Ay Ok Ok Hemos llegado al nivel 10 Ahora sí A alistarnos Para La matanza O nos matan o matamos Lo que me molesta es que no me dan espacios Unas bolsitas que hay que Que conseguir Esas bolsitas son prácticamente para liberar espacio Y solo tenemos 6 espacios Necesitamos 15 espacios La matanza La matanza La matanza Llega ¡Gracias! Bueno, ya estamos entre los ocho jugadores Ya hemos llegado bastante lejos Se podría decir Sin que nos encuentren y nos maten Por ahí hay un jugador No te huyas, no te huyas, bonita Ok, quedamos solo tres Ah, no, perdón, quedamos seis Quedamos seis Quedamos seis, 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 seis Bueno, ese jugador está matando full Tiene mucho de skill Así que Creo que no vamos a quedar primeros Pero vamos a ver todo lo posible Por quedar Mejor sitiados ¿Vale, mamá? Ok, quedamos tres jugadores Tengo tres skill O sea, tres muertes Se mataba a tres jugadores El jugador número uno parece que está jugando Y ha matado a catorce Tiene catorce skill Vamos a ver cómo nos va Dieciséis Wow, dieciséis skill Realmente está súper cheteado Ese man debe ser de los pro Debe ser un pro Bueno, yo soy nov Así que ya quedamos solo dos Como pueden ver Quedamos solo dos El que ha tenido más skills Y mi persona Así que Vamos a ver cómo nos va Con ese Contra ese jugador Oh, carajo Oh, carajo Corre, corre, corre Sal de ahí Sabe que me tiene Ya, ya me gano Carajo Casi le gano Ah, carajo Por poquito Por poquito Y casi le ganamos Pero bueno, bueno Ya subimos algo Algo de puntuación Nos faltan solo cuatro estrellas Para subir al Al siguiente nivel Y bueno Ese ha sido el video Que les quería mostrar Este es un nuevo video Survival Heroes Un juego muy, muy Muy adictivo realmente A mí me gusta mucho Espero que ustedes están bien Bueno, entre los mejores Cinco cofres Bueno, ahora De castigo Curios Bueno, amigos Suscriptores De mi canal Farchopain Se despide Con este video Espero que les haya gustado Si les interesa más Sobre este juego Pregúnteme No sé mucho Sobre el juego realmente Pero Lo que he aprendido Prácticamente Me ha llevado A Platino 5 Platino 3 Platino 2 Prácticamente Y me volvieron Terminando la temporada A Platino 5 Estamos tratando De llegar nuevamente A Platino 1 Para ver si es que Nos va mejor Y un gran saludo A todos los suscriptores De mi canal Platino 4 movimientos A48 rendino 2 ayer A